Anécdota hermosa de hermanos Pero hay una historia en la que tenemos un niño que es un beneficiario de nosotros y tiene un hermano, ellos son cuates, entonces el beneficiario tiene parálisis cerebral infantil y el cuate es un niño pues digamos normal, o sea, él no nació con parálisis cerebral infantil. Sin embargo, en el momento que los conoces, es bien bonito y un día su mamá me mandó un video que de hecho si lo quieren ver está en las redes sociales de la fundación y él me dice, porque me dicen, señora Pau, señora Pau, yo saco a pasear a mi hermanito en bicicleta y le digo, ¿y cómo le haces? Y el video está en el que él está en bicicleta y va jalando a su hermano en silla de ruedas y lo está paseando, entonces a mí ese video hasta me deja la piel chinita porque dices, mira, eso es empatía.